Queridos amigos, bienvenidos. Es un placer saludarlos, como siempre. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Y bueno, continuando con el tema frentes al desnudo, golpes, paragolpes, montantes, almas. Quiero mostrarles particularmente en este modelo. Se trata de un Chevrolet Spark, el modelo GT. Este, observen, que interesante. Yo no recuerdo sinceramente haber visto en otro modelo un frente con dos almas. Tiene la clásica, esta se podría decir, la que va anclada al frente, a la mitad casi del radiador. Y en este caso trae otra alma inferior, de muy buen diseño. Observen la deformación programada que tiene aquí, todos estos pliegues. Y va anclada a la parte de abajo. Realmente se podría decir que el frente queda bien protegido. Pero, en este caso sufrió, y vamos a aprovechar para mostrarles el golpe que se ha llevado. Un golpe lateral, fue en este sentido. Observen, estropió el guardabarro. Raspó la puerta. Y vamos a ver, detrás del guardabarro también ha sufrido un daño. El daño está aquí, en el montante. Observen, toda esta parte a simple vista no se ve, pero ha sufrido modificación. Y lo vemos aquí. Miren la puerta. Se desajustó al correrse el parante. Es un golpe, si bien no fue muy fuerte, pero es un golpe feo. Es un golpe que requiere de mucha tensión para repararlo. Hay que medir. Y también golpeó la rueda y se deformó, se torció el tubo del amortiguador. Observen, esta marca que tenemos aquí es la rueda que se fue para adentro y dobló el tubo. Y, por supuesto, quedó desaniñado. Así que, bueno, ya tienen algunas nociones más de lo que hay detrás de un paragolpe de un Spark GT. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau.